Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Estoy en el estudio de radio de Naciones Unidas, aquí en la sede europea de Naciones Unidas en la ONU, en Ginebra, y gracias a François Joubiger en los controles puedo realizarles este pequeño reportaje audiovisual sobre el elemento constitutivo más importante de la jornada de hoy en el Consejo de Derechos Humanos, que es la presentación de un informe donde la ONU le pide rendir cuentas sobre crímenes de lesa humanidad a Venezuela. Este informe es producto de una fuerza, de una comisión, de establecimiento de hechos. Cuando llegan denuncias a la ONU de que se cometen crímenes en un país, lo que hace la ONU es organizar una comisión constitutiva de expertos para establecer los hechos, para saber si las denuncias que han llegado a la ONU, en este caso sobre Venezuela, tienen algún viso de certitud. El 27 de septiembre del año pasado se constituyó esta misión de establecimiento de hechos compuesta por tres expertos que fueron elegidos por el Consejo de Derechos Humanos, consejo que todos saben. Se compone por 47 miembros elegidos según una repartición por zonas geográficas del mundo que se rigen en la ONU. Esa repartición da cantidad de miembros a un sector, a África, a otro sector, a África. Todo eso se tiene que pactar por consenso y este órgano, el Consejo de Derechos Humanos, constituyó esta misión de establecimiento de hechos en Venezuela. La componen una presidenta, Marta Baliñas, y dos otros miembros de esta comisión, Francisco Cox Vial y Paul Celis. Y tenían que investigar. Pidieron varias veces autorización a Venezuela para entrar dentro del país, para realizar la tarea, y eso no fue posible. Nunca tuvieron una respuesta, por consiguiente era una forma de que estuvieron vedados de acceder al país. Sin embargo, pudieron examinar 3.114 casos, de los cuales investigaron 223 con una cierta profundidad, y fueron al fondo en 48 casos, a tal punto que, sobre esos 48 casos, presentaron un informe específico de 443 páginas. La cantidad total de víctimas que ha producido la represión en Venezuela desde el 2014 al 2017 es, según esta misión de establecimiento de hechos, de 5.094 personas. Esto más o menos es cercano a la cifra que se viene afirmando por la represión de las revueltas desde el 2014 al 2019. Hubo tres momentos álgidos, 2014, 2017 y 2019, y siempre se habló de que había habido unas 6.000 víctimas. Esta misión responsabilizó de los hechos al presidente Nicolás Maduro y a los ministros del Interior y ministro de Defensa. Caracterizó estos hechos como crímenes de lesa humanidad, es decir, hay un uso masivo y sistemático de la violencia por parte de grupos estatales. Pese a que no pudieron entrar a Venezuela, realizaron a distancia unas 224 entrevistas con víctimas, con familiares, con ONGs, con abogados y con exfuncionarios del gobierno de Maduro que se separaron del gobierno o fueron expulsados. Pudieron identificar los órganos del Estado que llevaron a cabo esta represión. Hablan de lo que se llama una especie de órganos que se constituían por convocatoria propia que eran las operaciones de liberación del pueblo, las llamaban entre el 2014, entre el 2015 y el 2017. Después están las fuerzas de acción especial, que son una suerte de grupos paramilitares existentes en Venezuela. Estos grupos fueron ya identificados por la alta comisionada Michelle Bachelet, que pidió al gobierno venezolano su disolución. Y después hay otra sigla que llamó mucho la atención por su intervención en los hechos represivos, que es CIC-PC. Simulaban enfrentamientos de que había gente que se había levantado de forma insurreccional, decían, y entonces las abatían. Normalmente los muertos presentaban balazos en la cabeza, incluso golpes de machete en el tórax. Pudieron investigar 59% de los casos atribuibles a estas fuentes. Y como toda misión de establecimiento de los hechos, presentan los hechos en forma bruta, jurídica, pero no es una investigación judicial, porque las investigaciones judiciales las tienen que realizar los órganos del Estado del país examinado, y en este caso, si esos órganos, como es el caso, no realizan estas investigaciones, entonces queda la justicia internacional, en este caso la Corte Penal Internacional. Como todos ustedes saben, la Corte Penal Internacional recibió información sobre estos hechos, que fue firmada por varios presidentes de países sudamericanos, que la hicieron llegar, y está en una situación de investigación previa en su sede en La Haya. Esta represión selectiva se realizó a partir de la comisión de una serie de delitos. Hay las detenciones arbitrarias, hay las ejecuciones extrajudiciales, está el uso de la tortura, y están las desapariciones forzadas. Todos estos tipos de delitos fueron sectorialmente investigados en este informe que acabo de presentar. Lo que lamenta este informe es la complicidad o la erosión del aparato judicial, lo cual hace que la justicia de algún modo es cómplice de estos crímenes. Y ahí se destaca una figura que tiene un rol muy conocido a nivel internacional, que es el procurador o fiscal general del Estado venezolano, que es Tarek William Zab, y que realiza declaraciones de carácter público a nivel internacional asiduamente. Este informe, esta documentación, va a ser debatida en el Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de septiembre. Estamos en la última sesión anual del Consejo de Derechos Humanos. Y debería haber una resolución para los días finales del Consejo, de esta sesión del Consejo, entre el 4 y el 5 de octubre, de modo que probablemente esta misión va a haber renovado su mandato para continuar investigando. Yo, por mi parte, tomé contacto con las autoridades diplomáticas aquí en Ginebra, de Venezuela, diciéndole que existía este informe. Este informe ha sido presentado hace una hora más o menos en conferencia de prensa por sus autores, una conferencia de prensa, como se llama ahora, online, en la cual los periodistas pueden interrogar a los autores de este documento y pueden quizá conseguir entrevistas. Yo me dirigí a las autoridades reconocidas diplomáticamente aquí en Ginebra del Estado, que es acusado de la comisión de estos crímenes, diciendo que yo estaba dispuesto a recibir algún descargo o alguna versión al respecto, y todavía no he tenido respuesta, pero como ya es público este informe, decidí relatárselos a ustedes, como tengo la costumbre, y entonces, gracias a François Zubiger, en los controles, puedo, gracias también a la tecnología de punta que tiene aquí Naciones Unidas, transmitirles en directo desde Ginebra, como siempre, les transmitió Juan Gasparini.